Unas camas de hierro negro así con una aspirindola, coño, que tú te metías al medio y parecía tu mujer así, porque ya se había quedado descansando, parecía la Semana Santa, las cervitas, iba por la noche. Unas cosas, ¿verdad? Los corzones esos de muelle. Esos corzones que tú estabas con tu parita, los muelles aquí clavados y tú empujas en el pajo.